El modelo de negocio Redragon está planteado para trabajar muy de cerca con los canales. Tratamos de transmitirle nuestro know-how ofreciendo diferentes promociones, diferentes materiales para que sirvan en el sell-out. La estrategia de marketing de Redragon trata de que el canal se sienta parte de este movimiento, se sienta parte y vea también los beneficios como lo vemos nosotros y como lo ve el consumidor final. Eso por suerte se ha logrado ver, el canal está muy satisfecho con nuestros productos, son productos que tienen muy bajo aging, por lo cual permite una rotación constante y eso no solo le sirve al comerciante, sino que también nos sirve a nosotros para seguir innovando nuevos productos y seguir trayendo nuevas ideas y tecnologías a la región.